bueno tu no los tienes esta facilita pero tiene un detalle que me gusta tu no los tienes porque sabes muy bien sabes muy bien cuál es tu origen verbos tienes sabes es es next ¿por qué? porque y ya está y ya está ¿cuál? bueno ¿cuál es la principal? tú no los tienes tú no los tienes pero tú es el sujeto y todo el resto incluido esto siempre lo diré lo repetirá hasta la sociedad sintagma verbal predicado verbal no sintagma verbal comprendido en la generación los aquí los que no 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 no